Un gran mago de lo oliente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto que era el super disco chino. Aquello que es relojoso en lo alto de un palillo. ¡Bueeeen! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡A un vlog de la mamá! ¡Ve! ¡No! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es combate en chino! ¡Santo! 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 ¡Qué guapa que estás! ¡No! ¿Y usted también se lo ve? ¡Se lo ve como que ha ido al chino y se ha comido chino! ¡Me mata! ¡Bello, bello! ¡Precioso! ¡Hermoso! ¡Pero se viene el campeonato de disco chino! ¡Ok! ¡Perfecto! Ustedes se han de estar preguntando ¿Por qué estamos vestidos así? Pues estamos vestidos así porque simplemente hoy arranca el campeonato mundial de disco chino y vamos a ver si es que Laila y Teté por fin pueden dominar el disco. ¡Todos! ¡Todos! Porque por ahí yo solamente he visto que Fernando Tufiño ha podido, Pepe Tola también ha podido, del equipo Azul Careca no me... ¡Ah no! ¡Cierro a la careca también! ¡John Alex! Pero las chicas como que las he visto que no, no se han podido... ¡No dan pie con bolas las chicas! ¡Y cuidado! Porque la producción puede decir que haya sanciones y no dominen el disco, ¿ah? ¡Claro! Así es. Así que cuidadito. Tenemos también la visita del maestro chino que viene a ver... Para poder calificar cómo los chicos han podido, la técnica, la táctica, la estrategia. Le queremos desear un muy feliz cumpleaños a nuestro gran amigo y colaborador, el mejor DJ de la televisión ecuatoriana, ¡Lunita! 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 ¡Buen cumpleaños! ¡Lunita feliz día! ¡Qué hermoso! ¡Lunita escúchame! ¡Qué lindo tu cumpleaños! Justamente hoy juega el bombillo. ¡Qué bellas coincidencias! ¡Maestro! ¿Cómo está? ¿Todo muy bien? ¿Cómo? Mata tener mucho poder. ¿Se nota? Yo tengo mucho poder. ¡El poder sale de abdomen! ¡Ah, el poder sale del abdomen! ¡Ah, el poder sale del abdomen! ¡Así vamos! Por si acaso... ¡Compi! Yo he bajado de peso, compi. ¡Ah, no! Pues por supuesto, se nota. ¡Habajado de peso! Bueno... Él viene para ver cómo los chicos van a poder ganar el Campeonato Mundial de Disco Chino esta noche. Y además... Ojo, además... Esta noche tenemos que anunciar algo súper importante. Y se trata de los chicos que han sido eliminados de combate. Porque tendrían la oportunidad de regresar, pero por medio de un repechaje. Se han conversado con ellos. ¿Y eso qué lo va a decidir? Únicamente el voto del público. Ustedes los recuerdan. Ustedes han preguntado mucho por ellos. Y esta noche tenemos esta noticia para los eliminados. ¡Claro que sí, compi! Ahí están. Ustedes lo están viendo en pantalla. Está Jesslyn. Está el Chino. Está George Zaydan. También... Carlyce Estrella. Tenemos a todos los que pueden entrar a una oportunidad más de llegar a una ansiada final. Mata. Y los que quieran, porque ellos deciden voluntariamente si ellos desean hacer el repechaje o no lo quieren hacer. A George no le gustó. A John Alex, perdón. No le gustó. Está disgustado. Parece que la noticia no le pareció de la mejor con todo esto. Ok, perfecto. Pero vamos a ver al final cuál de los que vienen al repechaje puede tener el poder suficiente y la estrategia. Y también el apoyo del público para encontrarse en una gran final. Recuerda que estamos a menos de dos meses de la final de esta quinta temporada de combate. Y créanme, hay sorpresas. Va a ser simplemente genial, espectacular, fantástico. Todo esto pasa vísperas de una final. Bueno, señor Rabos, ¿cómo está? Buenas noches. Domérica, Carlos José. Muy buenas noches. Listos para el primer juego de la noche. Circuito Escaladurri. Ok, perfecto. Circuito Escaladurri, se ha dicho la producción. Atento porque vienen los chicos. Ya se están colocando las protecciones. Tenemos a Pedro Lince Figueroa, Fernando Tufiño. Por ahí veo a Juan del Valle. Y estoy viendo también a Josué Alcibar Careca. Claro que sí. Vamos, chicos, que arrancamos cuando estén en posiciones listos e enganchados. Muy bien. Lailita Torres también. Perfecto. Se están equipando. Claro que sí. Y la pulga de San Mateo. El honor de San Mateo. La chica de Manaví. Ana Paula Rolnan. Falta Pepe. El señor Tola. Ok, muy bien. Estamos listos, compi. Estamos listos y vamos a arrancar, chicos. En posiciones. Esto arranca. A la cuenta de uno, tres, combate. Así es, chicos. Arrancamos entonces. Fernando Tufiño continúa con su compañero y rival, Juan El León del Valle. Es increíble como Juan El León del Valle mantiene el equilibrio aún en las redes y no se cae. Eso, obviamente, ha hecho que gane muchísima ventaja sobre Tufiño. Está dejando atrás a Tufiño, Juan El León del Valle. Uno de los mejores competidores de todos los tiempos de combate. Se lanza el vacío, señores. Y ahora sí, a escalar se ha dicho Domenica Saporiti. Tenemos aquí, mi mata, los combatientes que tienen todas las ganas de ganar. Todas las ganas de comenzar ese día con pie derecho. ¿Y cómo se logra eso? Pues ganando puntos. En esta ocasión está tocando la campana ya Fernando Tufiño. Y recién acaba de salir ya la chica. Laila Torres. Pero Ana Paula tiene una ventaja bastante buena. Que no la desaproveche. Claro que sí. Ahí está Ana Paula Roltán. Logró agarrar el banderín. Pero Laila Torres lo está. La está alcanzando. Está perdiendo la ventaja que muy generosamente le dejó Juan El León del Valle. Laila Torres con todo. La reina guerrera que vengo demostrando por qué una vez más quiere llegar a una final. Laila Torres tiene esa revancha. Ahí está, va avanzando con todo. Laila Torres llega al final. Está empatadísima con Ana Paula. Y se pega tremendo tortazo. Ana Paula en el piso. Así es. Vemos entonces cómo las chicas están ya escalando en este momento. Intentando llegar primero. Están a la par. Están igualitas. Están en la misma parte. Es increíble. Están escalando igual. Toca a cambiar a Laila Torres. Lo logró. Lo hizo a pesar de que Ana Paula tenía la ventaja con los azules. Careca. Lúcete. Qué bestia. Un descuido. Un descuido de Laila. Debió haber colocado el banderín, pero no lo colocó. Luego se le cayó. Ahí está. Se lanza con todo. Pedro pierde la ventaja el equipo. Naranja y Josué Alcibar como alma que lleva el diablo. Está corriendo y tratando de lograr la ventaja posible. Llega por un momento. Pedro el dice, pero algo alcanza a Josué. Es increíble. Nunca sabes lo que va a pasar en estos circuitos. Por eso es que me encanta. Un pase. Muy bien. Aquí están los chicos. Logrando lo suyo. Pedro que se ha puesto un límite bastante alto. Sin embargo, él continúa trabajando por llegar a su 100%. Lo vemos a Careca que toca su campaña. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba. Tiene color azul, 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 azul. Azul es el color de los puntos pertenentes al equipo azul. Ok, perfecto. Los azules se están celebrando, pero aquí tenemos a Laila Torres que está algo disgustada. ¿Qué pasó, Laila? Lo que pasa es que yo puse el banderín. O sea, simulé que lo puse porque la caja de ellos está completamente abajo. Ellos nomás cogían, alzaban la mano y ponían el banderín. En cambio, la mía está bien arriba. Entonces yo alcancé ahí y toqué la campana, pero seguía con el banderín en la mano. Mira la diferencia de la caja de ellos con mi caja. La de ellos está completamente abajo y la mía está bien arriba. Entonces yo igual llegué hasta el final y toqué la campana. Ok, perfecto, pero no colocaste el banderín. No colocaste el banderín, Laila. Mira la caja de ellos. ¿Cómo está? La caja de los azules está bien abajo. Ok, al parecer eso ocurrió durante el juego. Se cayó durante el juego. ¿Qué pasa, bollo? Yo quiero recalcar que eso sucedió durante el juego. Nada más. Eso no estuvo así. Eso sin querer se cayó. Ok, perfecto. No sé, escúchame una cosa. Aquí nos han enseñado que hay que respetar los colores. Ya, aquí Ana Paula se la atravesó a Laila en el carril naranja. Entonces, producción, por favor, mire eso. Que eso es una falta. Y bien lo sabe, Pix. A ver, los banderines están cruzados. Los banderines están cruzados, Pedro. Los banderines están cruzados. Están cruzados, pero eso no te quiere decir que dejemos de coger el color. Cojimos el naranja. Acá, Ana Paula se cruzó en el naranja. Ok, perfecto. Fuera de los reclamos. Dígame, Pepe. O sea, es verdad. Hay que respetar los colores. Se habrán cruzado los colores, pero por igual. Juan cogió su banderina azul y pasó por su escalera azul. Pero Ana Paula no hizo lo mismo. Careca hizo lo mismo. O sea, igual todos ustedes dos respetaron el orden, pero Ana Paula no. Así que es por igual. Ok, perfecto. Eso es lo que alegan los chicos del equipo. Naranja incluido su DT. Ahora, si el señor La Voz, por favor, tiene una pronunciación o algo. El pronunciamiento oficial para este juego. Las cosas se quedan como están o qué? Así es, Carlos José. Se quedan como están. Los puntos son los cules. Campeonato mundial de disco chino. Y si las chicas o los chicos no saben dominar el disco. Juan. Juan del Valle. Va a haber sanciones. Pepe Tola, venga. Venga. Ya, de una. Ok. Se enfrentaron en el reto bomberos. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, eso es una señal de conocimiento. Parecía estos viejos de año nuevo. Estos de ropa. ¿Año viejo? Sí, ya el último yo era así. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ser bombero? Juanito. Un avador muy, pero muy sacrificada, muy cansada. Pero los bomberos, de verdad que lo he dicho mil veces, hay que admirarlos. Porque ese traje pesa demasiado. Ellos arriesgan su vida. Son héroes de verdad. Y salvan vidas. O sea, son héroes verdaderos. Eso es verdad, porque nosotros hicimos un circuito pequeñito que no tenía nada de... No tenía incendio, no tenía nada. Solo era como una simulación. Pero imagínense los bomberos, cómo ellos harán para salvar vidas en un edificio que esté incendiado y cosas así. En realidad es un valor muy grande de ellos y admiración total para ellos. Chicos, les cuento que yo una vez hice hacer, o hice el curso, pero me dio la blanca, casi me desmayo. El traje pesadísimo. No, el traje pesado. ¿Pesadísimo? Solo el traje. Solo el... Está bien, bien le va a ir. Ok, veamos, veamos, veamos. A ver, chicos, atención que el bruto va a medir. Es un incendio, que vengan los bomberos, ya me está quemando, que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo, que vengan los bomberos, ya me están muriendo. ¡Combate! Y es donde separamos a los niños y a los hombres. Listo, chicos, entonces estamos listos para darle el inicio a este reto de bomberos. Muchachos, ya saben todas las reglas, tuvieron su inducción y ya tienen todo preparado, ¿verdad? Estamos más que listos, ayer clarísimo todo, hoy día vamos a ver qué pasa. Tenemos acá a nuestra persona especializada en lo que es el cuerpo de bomberos, todo esto tienen que seguirlo a él porque él va a ser su guía. Entonces, chicos, ya está todo preparado y su señal de inicio es la sirena. Y ya saben, a ver lo mejor de sí. Muchachos, recordemos que estamos en... ¡Combate! Todavía no cuenten, todavía no cuenten. 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 Allá con la siguiente ronda Vente, vente, vente La siguiente ronda ¿Cuánto está en esto? Préndete, más adelante Vamos Más adelante Vamos Vamos Dale Vamos Otra Una más Dale Baja adelante Otra Ana Paula, coge este instintor Vamos, vamos, vamos Vamos, Ana Paula No lo dejas, no lo gastes Todo adentro Todo adentro Todo, todo Avanzado No, 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 no Son chicas atrás de nosotros, rapaz Atrás Más a la raya Espera Cuatro, cuatro, cuatro No, no, no Rueda, rueda, rueda Sorte Cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, vamos, vamos. Ya, te fuiste, te fuiste. El equipo completo. Eso, vamos. Eso, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo hicieron muy bien, lo vi con muchas ganas, con mucha actitud hacia el trabajo. Cometieron varios errores, pero es su primera vez en este tema, pero sí, lo hicieron bien y felicidades para los dos equipos, para el Naranja y el Azul. Perfecto. Muy bien. El trabajo de los bomberos es uno de los mejores trabajos para todo el mundo. Es algo admirable y yo creo que voy a ser el bombero voluntario. ¿Por qué tenemos a nuestro capitán? Nada, no me queda más que agradecerles por el trabajo, el fuerte trabajo que han tenido el día de hoy. Quiero agradecer al personal voluntario, personal pagado, rentado de la institución que colaboró para esta práctica. Están cordialmente invitados para el curso de aspirante bombero voluntario. Tenemos uno en el mes de noviembre para todas las personas que quieran colaborar con esta institución y para salvaguardar la ciudad. Exactamente, ahí tienen a una de las voluntarias que va a ser Laila Torre. Pero bueno chicos, recordemos que estamos en... ¡Combate! Ok, perfecto compañera. Primero, felicitar a los chicos porque este curso no es cosa fácil. Segundo, decirle a los muchachos que la llegada tiene mucho que ver, pero también las infracciones cometidas o las faltas cometidas durante el circuito. Entonces, esto podría variar en los resultados. Basta, por supuesto, porque se analizó y hay sanciones, restan segundos. Señor Rabot, usted tiene los números. El equipo ganador con el mejor tiempo y con menos falta es el equipo azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos son azules. Los mejores peleamos por... Ella quiere cuchi, 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 cuchi. Ella quiere cuchi, cuchi. Muy bien, los azules celebran, ganaron un sorteo muy importante, chicos. Es bueno que se comprometieron. ¿Los azules tuvieron falta, señor Rabot? No. No. ¿Y la falta de los naranjas, entonces, ¿cuál le fueron? Tu fillo salió adelantado. Ay, tu fillo. Laila no apagó el fuego. Laila. Pero, ¿cuál? ¿Cuál? Haciendo bombera. Y esas dos infracciones, por supuesto, les restaron a los chicos del equipo naranja. Definitivamente. Laila no apagó el fuego. ¿Cómo es eso, señor Rabot? No. No apagó el fuego. O sea, pasó de largo. No, parece que tuvo problemas con el extintor y al final no pudo apagar el fuego. Entonces, imagina, es un bombero que no apaga el fuego. Tremenda falta. Claro, estas son situaciones que determinaron a los naranjas. Y bueno, pues, Laila, tranquila, ¿no? En todo caso, creo que fue un reto bastante fuerte para Laila. Y estamos viendo imágenes nuevamente. Porque Laila durante este reto recibió muchas críticas de sus compañeros. Y no me quiero imaginar cómo los chicos reaccionaron con la falta que tuvo que hacer Laila. Ahí está. Esa parece que es el momento que tuvieron que apagar. A Laila no le resultó. Su piño salió adelantado. Los azules no cometieron falta alguna. Definitivamente los azules se ganaron estos puntos. De una manera excelente. Uno de los retos más duros que hemos tenido en combate. Reto bomberos. Con mucho compromiso. Le preguntamos ahora al señor Rabot, ¿qué se viene? Se viene a continuación Ladrillero. Ladrillero, perfecto. Oiga, me parece que van al mando las chicas. Comienzan las chicas a hacer esta prueba. Ya la veo a la Paula poniéndose los equipos para arrancar esta prueba. Ok, perfecto, señores. Hoy tenemos el campeonato de disco chino. Hoy conoceremos a las personas que van al repechaje. Hoy tenemos simplemente un programa espectacular para todos ustedes. No se pierdan ni un segundo. Porque realmente está buenísimo. Les cuento mi querida compi que no se ilunita triple música de suspenso. Hoy llega a la oficina de la tía Rocío. Ok. Como normalmente tenemos la reunión de producción. Por supuesto. Mi sorpresa fue que al llegar estaba Teté Ronquillo. ¿Ya? Bueno, Teté estaba pidiéndole a la tía Rocío que le den cinco oportunidades. ¿Cinco? Y no, a la tía Rocío obviamente le dijo que no. ¿Y cuántas oportunidades se le va a dar al resto entonces? Lo que pasa es que tengo un problema. No. No, no, sí. Cuando hago el disco chino, en vivo no me sale. Pero en mi casa, delante de tía Rocío y Nacho, me sale todo. Ave María, usted con lo mismo. No, están de testigo. Digan que sí. Ya hagamos una cosa. Vamos a hacer como si el programa se acabó. Ya nos despedimos y todo. Entonces tú comienzas a hacer el disco para ver si el tema va por lo psicológico. Ya, ya. Me tapo de sol. Nos hacemos como que no vemos. Ya, ya. Chao, nos vamos. Por cierto. Y él se queda solito. Por cierto, yo tuve que sacarla de la oficina de producción porque ya estaba hostigando con eso de las cinco oportunidades. No creo que sea justo para el resto, Pocetita. Ave María. Ok, chico. Vamos a Ámbar y va a Ana Paula, las grandes amigas, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Es a Ámbar Montenegro. Uy, se le fue las manos a los ladrillos. Ya Ana Paula Roldán está empezando a llenar de ladrillos. El barril y una vez más Ámbar Montenegro sigue también. La Choli está haciendo excelente. Vente bien su trabajo. Hay un minuto de tiempo y la Choli empieza a necesitar la ayuda del cabo para poder moverse. Marta, es complicado. Es complicado. Ana Paula ha comenzado de una manera bastante buena. Está ganándole cantidad de ladrillos depositados con el tanque a Ámbar. Mientras que Pepe Tola le está exigiendo mucho más. Cuidado con la falta. Recuerden que no pueden darse la vuelta antes del tiempo. Tienen que llegar a la línea de espaldas. Están suscuchando hacia azules. Se pone durísima la situación. Ahí está Ana Paula Roldán. Está metiendo una vez más un ladrillo dentro del recipiente. Ahí está Ámbar Montenegro. Seguidita. Pero no sé, creo que a Ana Paula le va ganando por unos segundos la situación. Vamos a ver, final se acaba el tiempo. Ok, muy bien. Seguimos. Se retira el cinturón tanto Ámbar Montenegro como Ana Paula Roldán. Y ahí estamos viendo el reprise. Mientras, haciendo un excelente trabajo y sorprendiendo a todos, Ana Paula Roldán logra incluso hacer un mejor tiempo que Ámbar. Así es, ahí viene la final y los chicos quieren demostrar que son más rápidos, más veloces, que tienen más fuerza. Especialmente con el repechaje que se viene donde los chicos involucrados son bastante fuertes y vienen con un plus que es la revancha. Vamos con la siguiente pareja, Fernando Tufiño y Juan León del Valle. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Arranjamos a la cuenta de uno, tres. Combate, vamos chicos. Fernando Tufiño y Juan León del Valle. Muy bien hasta el momento, cumpliendo con todas las reglas de esta prueba de ladrillero. Fernando Tufiño coge el ladrillo y Juan León del Valle de la misma manera. Van empates e innúmeros de ladrillo. Sin embargo, parece que Tufiño tiene más rápida. Tufiño está mucho más rápido, es más, por segundos. Yo creo que le está ganando y en este momento pone un ladrillo más rápido que Juan León del Valle. Tufiño está haciendo un excelente trabajo. Aparecen esos caballos que se los está llevando el diablo mismo, compi. Y la verdad es que estoy sorprendido de ver la fuerza que Tufiño le está metiendo a esta situación. Lo mismo Juan León del Valle, pero se me está quedando atrás. ¡Me encanta! ¡Combate! Muy bien, aquí tenemos entonces a los chicos. Tanto Juan León del Valle está con mucha rapidez, muy comprometido. Pepe Torre está al pie de los chicos. Pepe Torre está al pie, hablándole. Que respire Fernando Tufiño, porque al parecer tiene problemas al respirar. Y eso le... ¡Tiempo! Compi, increíble, increíble el trabajo de Tufiño. Me he quedado anonadado, la fuerza y la rapidez estaba a su lado. Está pálido del esfuerzo que logró, pero sin embargo, excelentemente bien hecho. Muy bien, Tufiño. Ok. Vamos a hacer el conteo entonces de los chicos naranjas y azules. ¿Cómo quedaron? Naranjas tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ladrillos. El equipo azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete ladrillos. ¡Ayer la voz! Y esta prueba tiene color. Naranja, 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 sin color. Los puntos permanecen. ¡Vale, Pico, naranja, 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 naranja. Excelente trabajo. Gracias al esfuerzo de Fernando Tufiño, que logra emular a Juan del Valle. Y mira, quiero decirte algo, compi, que lo he venido viendo entre ayer y hoy. Ayer, Tufiño logró vencer a Juan en resistencia. En apretados, perdón. Y Boy logra vencerlo en este juego. Tufiño está mandando un claro mensaje a Juan del Valle Muy bien, vamos a entrar al tema ahora del repechaje Y le damos la bienvenida a Jessly Bustamante ¡Qué cosa! Jessly Bustamante Hay una gran cantidad de fanáticos que han preguntado por Jessly Jessly Antes de conversar contigo queremos ver este video Queremos recordar algunas cosas Combate Hay combatientes que impactan desde el primer momento Pero el camino de Jessly Bustamante por combate no fue fácil En sus primeros meses en el reality pasó sin pena ni gloria Ya que a pesar de su impactante belleza No lograba conectarse con su equipo ni sus compañeros La historia de Jessly volvió a empezar con un camisetazo que la llevó al equipo azul Su trunco en el Miss Combate Ecuador y su historia de amor con John Alex Alaba Jessly logró ser aceptada por los azules y de a poco mejoró su desempeño en los juegos Pero las iras y vueltas constantes con John Alex Alaba La hicieron perder su concentración y retraerse más y más Peleándose con sus compañeros y perdiendo la alegría que había descubierto Hace pocas semanas el rifle Alaba pidió salir del combate para superar la relación Un pedido que resultó en la expulsión sorpresiva de Jessly Un balde de agua fría para los dos Pero ¿Querrá Lady Jessly Bustamante regresar luego de esa experiencia? La verdad es que a mí se me encantaría regresar porque siento como que todavía no era mi momento Quizás no era la forma en la que me fui por desconcentración Siento que quedaron muchas cosas pendientes Y me gustaría irme el día que me vaya de combate me gustaría irme diciendo Si me fui compitiendo, si me fui satisfecha porque ya hice lo que tenía que hacer Entraría a obedecer todo lo que ellos me dicen Y con otra actitud, con otra actitud de hacer las cosas bien De divertirme más que nada porque a veces uno se deja llevar por el estrés Y trata de hacer las cosas como que ya porque me toca hacer Entonces si divertirme, si valorar lo que estoy haciendo Que si me toca jugar pues vamos a jugar y a ganar Que si me toca ir a hacer un reto vamos a hacer el reto Que si me toca hacer lo que sea vamos a hacer como 100% con esta buena actitud Hopi, impactantes declaraciones de Yesli Bustamante No te quieres ir de la manera en la que te fuiste Quieres irte peleando, es lo que dijiste Así es, bueno, primeramente muy buenas noches Y estoy un poquito nerviosa Pero sí, es verdad, o sea, no me quería ir de la forma en que me fui Y como lo dije también cuando iba saliendo del estudio Que no iba a ser la última vez que yo puse combate Entonces aquí estoy parada de nuevo Y bueno, yo creo que todavía tengo mucho que dar por mi equipo Ok, el tema con John Alex, compi Yesli, de pronto has conversado con John Alex, has visto con John Alex, has chateado con él También es una pregunta que todo el mundo se hace Sí, mucha gente me ha preguntado y todo Pero la verdad es que no, no, no he sabido nada de John Desde que me fui no sé nada, no he conversado Y tampoco quisiera saber, estoy súper bien así Estoy súper concentrada en otras cosas Esa semana me sirvieron para pensar muchas cosas Para centrarme y decir estoy aquí, tengo que hacer esto Y yo creo que las experiencias, los recuerdos ya quedaron ahí Pasado, despasado y ahora estoy con otros objetivos, con otra mente Y no me interesa saber nada de John, de verdad Bueno, Ana Paula, la verdad es que queremos decir algo respecto a Ana Paula Porque hay muchas fanáticas que quieren ver un enfrentamiento de Yesli Bussamante con Ana Paula Roldán ¿Estaría dispuesta, Yesli? Por supuesto, este... Por supuesto, aquí es combate, lo que venga Y yo estoy dispuesta a lo que sea, como te dije, estoy con otra actitud Con otra actitud de enfrentar lo que se me venga De querer ganar, con muchas ansias de no darme por vencida De dar todo por mi equipo, sé que también es de mi equipo Pero yo creo que combate, hay que combatir, hay que combatir y ya Ok, en redes sociales hay una guerra incansable Entre los fanáticos de Ana Paula Roldán y tus fanáticos Entonces, los Yeslináticos y las Yeslináticas y las Cholináticas se están halando los pelos en redes sociales ¿Esto te afecta? ¿Te afecta lo que puedan decir los fanáticos de Ana Paula? No, la verdad es que no, para nada Así como yo tengo la gente que me apoya, que está pendiente de mí Que todo el tiempo pasa subiendo fotos, poniéndome comentarios súper bonitos Así mismo ella, yo creo que todos tenemos aquí, nos hemos ganado un poquito de público de Ecuador Entonces yo creo que está bien, porque son fans, son fanáticas que nos definen Última pregunta, ¿Quién es la reina de las redes sociales, Ana Paula o tú? No sé, la verdad yo estoy súper contenta con mis seguidores, con la gente que me apoya Y ya eso que decida la gente Ok, perfecto, veamos Combate Hola, hola Combatenáticos, aquí está, la reportera más intrépida del Prime Time Que no solo investiga a los combatientes, sino que les apea a las redes sociales Y Dios mío, qué horror, el Instagram está que arden entre las fanáticas de dos combatientes azules La recién salida, Jessly Bustamante Y la pulga de San Mateo, Ana Paula Roldán Cada vez que posteamos una foto de ellas dos, se arma una verdadera guerra entre Ana Paunáticas y Jesslynáticas Les voy a leer alguno de los comentarios más intensos con la ayuda de mi amiga Carlita Estrella Ay no, yo sería Ana Paunática, ella Jesslynática Ay no, la pelea se puso tenaz el día de mis combates Celito Estefanía Jessly sin duda es la mejor, la más bella Y la que no hace show como Ana Paula Que se pone a rogar por las fotos Sin duda, Jessly es la única educada Y la más bella de combate Ella va a ganar el Miss Combate ElisaMah88 Te luciste bella Ana Paula Tienes la satisfacción del apoyo total de tus fans Si ganóte, fue por las envidiosas seguidoras de Jessly Que ni siquiera le siguen y solo para no dejarte ganar Eres insuperable, tú siempre haces tendencia y ella no Me las aline dos mil Por favor tía Rocío, que regrese Jessly Hagan valer todos los votos de sus fans Y que se vaya Ana Paula Porque ella no aporta en nada al equipo Ya que sus propios compañeros dicen que a ella No le gusta jugar las pruebas en las que le pone el pollito Espero que este comentario no les moleste Y con todo el respeto, esperemos que nos sepan entender Michelleita23, jaja Quieren a Jessly para que llegue a hacer show con el pobre de John Jaja Quédense con las ganas Jaja Porque Jessly ya no debe de estar en combate Así que si quieren vayan a la misa Para que le rueguen a todos los santos A ver si la regresan Porque esa man solo sirve para eso Nada más Lady Jessly, jajajaja Es que dices que tú no faltas el respeto O no metes en tus comentarios a otros combatientes Mira, de tal palo, tal astilla Solo vine a ver comentarios Y veo que nombraste a Lady Jessly Y lo que tenga que ver con ella Tiene muchísimo que ver con sus Jesslynáticas Saludos para ti también Gracias Kirby y Patty Muchos dicen que regrese Jessly Que es mejor que Ana Paula Por favor, que están ciegos Ana Paula desde el poco tiempo que regresó a combate Ha mostrado superación en los juegos Y ha dado victoria a los azules Así que producción permitió que Jessly se vaya Está bien No tienen por qué culpar a Ana Paula de su salida. Ella no tuvo nada que ver. Esperamos y a Rocío que sean justos y que si van a sacar a alguien que sea compitiendo, no porque se les ocurra, así por sí. Y a Ana Paula no la saquen porque hay un gran público que solo por ella ve combate. Bueno, compi, te cuento que el tan ansiado enfrentamiento entre Ana Paula Roldanes y Jessly Bustamante se podría dar. A ver si Jessly Bustamante logra llegar al repechaje una vez más, lograr los votos suficientes y ahí todo el mundo va a poder ver que este ansiado reto o este enfrentamiento entre los dos se dé para ver quién es la mejor. Ana Paula, ¿qué opina de todo esto, Ana Paula? Bueno, yo hoy día he tomado una decisión y la voy a decir. Yo sé lo fuerte que soy. El año pasado me fui y yo soy Ana Paula Roldán. Cuando yo quise regresar al combate, regresé. Y quiero decidir el día que me voy a ir. Y hoy día tomo una decisión. Esta noche renuncio al combate. ¿Qué? Ana Paula, ¿qué pasó? Porque simplemente... Ok, espérese un momento. Al volver de la pausa, vamos a saber de su propia boca, Ana Paula Roldán, cómo es esto de que quiere renunciar al combate, que nos ha sorprendido a todos. Pasó. Corta y volvemos. Me enseñó su clan secreto, que era el Super Disco Chino. Esta noche comienza el torneo mundial de Disco Chino. Un desafío que parecía muy simple, pero ha obligado a los combatientes a entrenar durante toda una semana. ¿Están listos para este reto? Super Disco Chino. La noche del martes, Laila explotó. Ya no quiere que sus compañeros la traten de tonta. Pero, ¿es verdad que la reina guerrera se ha convertido en el pato de combate? Esta noche comienza el torneo mundial de Disco Chino. Un desafío que parecía muy simple, pero ha obligado a los combatientes a entrenar durante toda una semana. La noche del martes, Laila explotó. Ya no quiere que sus compañeros la traten de tonta. Pero, ¿es verdad que la reina guerrera se ha convertido en el pato de combate? Señores, ahí tenemos nada más y nada menos que Ana Paula Roldán. Durante el corte, hablando con todo el mundo, hasta nos sorprendió bastante realmente qué es eso de esta decisión de abruptamente decir me voy. Yo estaba tratando de conversar con ella, compi. Todos le preguntábamos y reaccionó al frente de todos. De hecho, se paró al frente de todos para que entendamos su situación. Comenzó a llorar y realmente la veo que son como lágrimas de rabia. Como que está desahogando Ana Paula. Sí, claro que sí, Ana Paula. Ahora sí. Tienen los ojitos llenos de lágrimas, pero por favor cuéntanos qué te lleva a tomar esta decisión de decir me voy de combate, hoy me voy de combate. Bueno, yo creo que el público que ama combate y es fiel de combate supo lo que pasó en la temporada pasada, en la cuarta temporada. Yo con todo lo que fui débil, llorona, con todo lo que las personas como me describen a mí, como haya sido, llegó hasta las últimas circunstancias de combate de la cuarta temporada. Dos días antes hubo una especie de eliminación en la que yo por votos salí y regresó Fanny. Yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo porque esa vez yo me sentí muy mal conmigo misma. Yo no voy a negarle a mis compañeros que llegaron en la cuarta temporada que yo sentía un resentimiento con ellos, con Pollito, con Tete, con Fanny, con Juan del Valle. Porque yo veía que mientras yo todavía no estaba aquí, ellos estaban ensayando para la final con Fanny. Entonces yo en mi mente preguntaba, ¿pero por qué están ensayando con Fanny si hasta Fanny ya fue eliminada y yo estoy aquí todavía? Entonces yo sentía un resentimiento porque a mí no me decían para venir a entrenar. Y entonces yo estaba en Camerino y me estaban peinando y yo veía a Fanny entrenando en la piscina y a mí mi equipo nunca me dijo que ven a entrenar. Cuando de repente, oh sorpresa, sale que estaban todos... Ana Paula. Ok, antes de continuar, escuchemos a la voz que te va a hablar un momento, Ana Paula. Ana Paula, las eliminaciones en combate han terminado. Las únicas eliminaciones van a ser por juego. Como el año pasado. Este repechaje es solamente para que entren combatientes que han salido en el pasado. Ana Paula, esto quiere decir que si en un futuro tú llegas a salir de combate va a ser por tu esfuerzo. Porque tú vayas a ganar, a perder un circuito, porque tú vayas a... Pero va a depender únicamente de ti, de tu preparación física. Te vas a enfrentar con alguien y ahí se va a saber quién llega a la final. ¿Estarías de acuerdo de esta manera? Por supuesto, esto se llama combate. Y yo me iría orgullosa sabiendo que soy eliminada por un duelo. Me iría orgullosa con la frente en alto. Dejando mi último suspiro aquí en la cancha. Ahora, como lo vuelvo a decir, débil, no débil, fuerte, no fuerte, me iría orgullosa siendo eliminada por competencia. Pero no por votos del público. Yo sé que mi público es fiel. Yo amo a mi público. Sé que voy a tener el respaldo del público. Pero creo que no sería justo ni para Jessly, ni para mí, que una de las dos llegue por el público. Porque como yo dije, esto se llama combate. Y para una final tiene que llegar la que mejor esté en forma y la que mejor dé puntos al equipo. Si yo sé que yo no estoy en forma, perderé el duelo. Pero si yo gano el duelo, significa que yo merezco estar aquí. Ok. Quiero decirte algo. Todo el mundo te está aplaudiendo porque realmente es muy noble y lo que estás diciendo es la actitud de una combatiente, de una ganadora. Pero quiero decirte algo. Nunca, ni por el más mínimo espacio, llegues a pensar que las cosas en este programa se arreglan o están arregladas. Acá hay personas que han salido como Juan cuando salió, que venía a entrenar todos los días, como Yuribet, que ha estado entrenando. O sea, el hecho de que tú hayas visto en la temporada pasada Fanny entrenar no significó absolutamente nada. Era la voluntad de ella venir a entrenar. Siempre hemos sido muy transparentes con las eliminaciones y con este tipo de cosas. Una de dos. Las decisiones pueden ser sorpresivas. Las reglas a veces pueden cambiar. Pero en esta producción no se arregla nada. No es que se prefirió a que venga Fanny o que venga Fulanito para ocupar tu lugar. Eso es muy importante. Y que te quede claro, Pablo, y también para el resto de los chicos. El resto de eliminaciones va a ser porque ustedes se ganan el puente. Es verdad, es muy sencillo. Es muy sencillo. Una de las dos. Y esto tenganlo muy claro. Porque hay personas que entran a combate y piensan que a lo mejor el público no es tan importante. Y Ana Paula sabe muy bien lo importante, que es la votación del público. Pero no solamente tienes que ser apoyado por el público. También tienes que tener las condiciones físicas. Si no sabes combatir, si no puedes dar tu mejor esfuerzo, si no puedes dar tu 100%, vas a salir eliminado mañana, pasado o traspasado. Y lo mismo ocurre si no tienes el apoyo. Yo creo que también ese es el deseo del público. El deseo del público siempre es ver quién va a aportar mucho más a cada uno de los equipos. Azules son aranas y el público siempre va a pedir más combate. Así que no te resientas con el pollo ni con tus azules. Creo que los azules necesitan darle un abrazo a Ana Paula, por favor, definitivamente. Por eso, la Choli. No, no pienses cosas que no son, por favor. ¿Qué pasó? Se queda Ana Paula, se queda. Ya no se va, ¿no? Ana Paula, pero venga el micrófono y darnos que te quedan. No ha dicho todavía. Sí. Se queda. Venga. Se queda. Porque se está que se abraza y no nos dice si se queda. A ver, Ana Paula, así como nos dio su decisión hace un momento, aclárenos ahora qué va a pasar. Yo quiero decir que así la producción me bote, yo no me voy a ir hasta que pierda un duelo. Si yo pierdo el duelo, es la única manera que yo me pueda ir. Ok, perfecto. Dale. Ya está dicho, Ana Paula, Roldán, se queda en combate y va a seguir luchando por una final. Ahí viene Tete, Tete. No, no, sí, lo que pasa es que... No, vamos a darte cinco oportunidades en el campeonato de disco, Chico. No, no, quería decir algo, que pobrecita, me dio pena Ana Paula, si se va a Ana Paula, yo también me voy con él. Ah, ya. Ah, ya. Cuidado que por ti no van a subir. Cuidado que por ti no van a subir. No van a subir, ¿eh? El voucher está en garita, Tete. Bueno, vamos a saber quién es el segundo competente que forma parte del respechaje. Ya conversamos con Jessly Bustamante. Faltan muchos más competentes que han sido eliminados. El segundo es el querido Elbra Wukong. Los bebe una despedida de Chino Cruz. ¡Vengan a Chino Cruz! ¡Vengan a Chino Cruz! Fernando Tufiño quedó muy afectado. ¡Vengan a Chino Cruz! 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 Un personaje que desde la segunda temporada nos sorprende con sus frases, sus ocurrencias y su enorme sensibilidad. Es que el Chino es un niño grande que explota de alegría cuando gana, de furia cuando pierde y de risa cada vez que puede. Pero el Chino ama combate como nadie y por alguna razón nunca puede llegar a la final con la que sueña desde los días en la casa de guanto. ¿Le dará al público la oportunidad de regresar a combate? ¿Habrá un lugar para él en el ultracompetitivo Equipo Azul? Y lo más importante, ¿será que el Chino quiere volver? ¿O esta última derrota fue su adiós definitivo de combate? Tengo la conciencia limpia de que leí muchos puntos a mi equipo. Sí, yo siempre di todo lo mejor de mí en el equipo. Por mí ganaron muchas veces. Sumé bastante en el equipo. Me voy satisfecho por ese lado. Yo sé que si me dan esa oportunidad no la voy a defraudar, no la voy a dejar pasar por alto. A lo que salí yo me dediqué es a entrenar. Yo no me he puesto inactivo ni me he tirado al abandono. Estoy entrenando porque estoy esperando esa oportunidad. Yo sé que todas las personas que hemos hecho buenas acciones nos merecemos una segunda oportunidad. Y yo la estoy esperando. Si no se nota que seguía trabajando, ahí estaba entrevistándolo en su gimnasio. Chinos, chismos. Carlos José, ¿sabes? Sí, sí, yo sé que quiero ir a entrenar con el chino, pero te cuento una cosa, combi. Cuénteme. Es muy rara la amistad entre azules y naranjas. Yo he visto, qué sé yo, Tete y Laila, Tufiño y el chino, el pollo y Pepe. Han sido como las amistades que aún así, después de ese tipo de competencia tan fuerte que hay entre los dos equipos, pueden guardar una amistad con respeto. Claro, hay afinidad con unas personas y con otras, pero con el chino, todo el mundo se lleva. Todo el mundo tiene afinidad con el chino, porque lo importante es que tú seas feliz. Yo siempre te hago feliz a ti. Ok, chino, ¿entra al repechaje chino? Pero por supuesto, yo estoy esperando este día desde que me votaron, estoy esperándolo. Ya, escúchame, esto es un proyecto que yo tengo enfocado desde que me operaron, entonces yo siempre quise recuperarme lo más pronto posible, me enfoqué en recuperarme porque quiero sentir, saborear lo que es una final. Tantas veces intentando y siempre me, siempre pasa algo y no puedo jugar una final. Entonces yo estoy dispuesto a derramar lágrimas, a botar sangre aquí en todo el campo de batalla. ¿Será que esta es tu final, chino? Solo Dios lo sabe, pero yo voy a aportar todo lo que es el chino cruz, voy a aportar toda la garra. Sabe aquí el público que yo jamás me rindo, sabe que yo la lucho hasta el final. Ok, ¿la tercera es la vencida, sí o no? Esta es la cuarta, ñaño, no es la tercera, es la cuarta. Bueno, chino, vamos a ver si el público lo decide así, porque va a ser por medio de votación, entonces la gente que se identifique con el chino, voten por el chino para que él regrese a combate y pueda ser en una final. A ver, vamos a hacer, vamos a recrear, vamos a hacer un mini sketch de lo que pasó con Fernando Tufiño y el chino. Pero tú tienes que decir que saca, así como que estuviera sacando el chino ahorita y ella es el chino. Ok, vamos, vamos. Un paso a frente, por favor. La persona que se va es el chino cruz se despide de combate. Se va el chino cruz. Y Tufiño va atrás, pero ya por ahí. ¡No, anda, rápido! No, 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 un railazo, pues, Laila. Otro railazo. ¿Qué? ¿Tú crees? Tienes que seguir. Mil disculpas, mil disculpas. Se fue rápido, dice. No, mil disculpas, ya vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir con el programa. ¡No, no, ya! ¡Ay, no! Señores, ¿quién más vendrá para el repechaje, mi querida? Doménica Saporizzi. Hay muchos nombres, ¿ah? Por supuesto, tenemos más chicos que han sido eliminados. Tenemos a Carla Estrella, la princesa, Emily, Ronald, Sergio, George. Tenemos también a José Luis Orbe, a Jessy, que ya está, a Lexi, el chino nuevamente. Bueno, veremos cuál de ellos estarían dispuestos a hacer nuevamente un repechaje para llegar a la final de combate. Hasta el momento, les comentamos. Tenemos a Jessy y contamos con el chino cruz. ¡Combate! Carla Estrella fue la alegría de combate desde el primer día de la quinta temporada. Ella era capaz de reírse de todo, desde sus propias caídas hasta su delgadez, que fue un verdadero problema en los primeros días. Pero con el camisetazo al equipo naranja vino un cambio positivo. Carla mejoraba cada día y su sonrisa y esmero la convirtieron en parte del club de la mañana como reportera de farándula. Sus compañeros dicen que esa nueva responsabilidad hizo cambiar la actitud de Carla Estrella hacia combate. Pero en los últimos meses pasaron muchas cosas. Romances fallidos con Ronald y Tufiño, peleas con las que eran sus mejores amigas y el sufrimiento que causa a Carla la distancia con su mamá que vive en España. Pero dejemos que Carla misma responda si quiere o no regresar a combate. Lo tomé más como una experiencia, pero después ya al final lo vi como algo importante, algo que lo quería, lo anhelaba y lo deseaba. Y justo cuando ya estaba como que jugando mejor y me estaba saliendo todo bien, pues caí nominada y chaulí. A todas las personas que me apoyan, tanto azules como naranjas, yo sí quiero volver a combate, quiero llegar a esa final. Tengo muchísimas ganas de jugar, ganas de entrenar, de demostrar que yo sí puedo. Yo siempre pude, mejoré y creo que se notó en mi paso. Entonces quiero demostrar que yo tengo que estar en esa final y que me lo merezco. ¡Cosa! ¡Se viene el Campeonato Mundial de Disco Chino! Ok, señores, el Campeonato Mundial de Disco Chino, el Campeonato Mundial de Disco Chino ya arranca. Y está aquí Doménica Zaporiz y están todos los chicos. Vamos a ver los enfrentamientos, qué resultados arrojan esta noche. ¡Te mata! ¡Te mata! Tenemos el Rin, tenemos a los chinos. ¡Te falta el chaulapán y estamos preparaditos! La plena, ¿no? ¿O el Chuchi? ¿Qué? ¡El Chuchi! ¿Quién es el Chuchi? ¡El Chuchi! ¿Sí es Chuchi? ¡El Chuchi! ¡Haz! No. Bueno chicos Lailito, usted es azul, ¿acaso? Venga por acá ¿Qué haces allá? ¿Qué haces por allá? Al lado de Tete, al lado de Tete Careca contra Pedro Ok, perfecto, Careca y Pedro se enfrentan en el reto disco chino Pero, ojo, mucho respeto Careca, usted es un sabio Por la edad se lo considera un sabio Así que por favor, vamos a recibirlo con un respeto grande Aquí en Ecuador es sabido, ¿no? Ok, perfecto El gong, el gong Careca y Pedro Primero, primero a Pedro, señores, primero a Pedro Vamos a ver si lo puede hacer Arrancamos a la cuenta de uno Tres Chino Me encanta el gong Careca todavía no, Careca todavía no Primero a Pedro, Pedro, Pedro Va Pedro primero Lo hizo Pueden hacer muecas Muecas Pueden hacer piruetas Disco, 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 disco Chino, chino, chino Careca, alguna pirueta, algo Ok, hoy mira, ¿eh? Ha hecho varios trucos Pedro ya Los dos al mismo tiempo Pero van a ver sus trucos Los dos a la vez, Careca A ver, Careca Sonríe Algún truquito Sonríe Oh, muy bien Ya, chao Ok, ahora es el turno De Ana Paula Uy, mira Ana Paula, qué filas Ana Paula, Roldán y Ámbar Montenegro Vamos, chicas Las BF, las amigas Ahí está Todavía no empiezan, chicas Espérense, un momentito Un momento Arrancamos Ahora sí Las dos Muy bien Muy bien Ana Paula Mira, se sienta A esa rodilla Mira Ana Paula Se sienta Por allá también la vemos a Ámbar Vea, Ana Paula Posa Qué bestia Ana Paula Increíble La pose del dragón Ana Paula Hacé como baletista Ahora Se le acaba la fuerza Al disco de Ámbar Qué pasó a Ámbar Muy bien Se está luciendo Ana Paula Hasta el momento Impresionado Muy bien Muy bien Con la boca Ven Ana Paula Hace lo mismo Mírala Está haciendo lo mismo Ana Paula Ok Se le acabó la fuerza Al disco De Ámbar Ahora Siguiente duelo Juan Y tu piño Exactamente Muy bien Con respeto Eso Con respeto Con respeto Con respeto Vamos chicos Te la bajen Nulo Muy bien Esta es por Tufi Ya Pero Tufi Lúcete Muy bien Qué bestia Muy bien Juan A ver Tufiño Otra vez Mire 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 lo que hace Oye Oye Se sienta Se acuesta Se acuesta Y se levanta Oiga Le cuento Mira Mira Oye Le cuento Domenica Que tan de moda Ha puesto Combate El disco chino Que ahora he visto Que lo están vendiendo Por ahí por las calles Ya el disco chino No le creo Tremendo negocio Mata Ya he visto Que han estado Vendiendo por ahí Mel Ok Muy bien La próxima pareja Está conformada Por John Alex Versus Pepe Tola Vamos John Alex Está con Como diría Con la mano dañada El rifle No por él Si Estamos No Pepe Versus John Alex Vamos Pepe Contra John Alex Vamos Pepe Pero Pollo Chino Pero este Pollo Se pasa tomando Tepollo Y tenemos El maestro Jugoso Bien Pepe Observando Observando El maestro Jugoso Desde lejos Se le cayó Se le cayó El pollo Ok Segunda oportunidad De desperdiciar El pollo A la tercera oportunidad Va a haber sanciones Señor Vamos Le pegué Le pegué al maestro Y ahora El enfrentamiento final El que todos Estaban esperando Vamos Si es que no lo logran Se van a someter A un duro castigo Tepollo Ronquillo Y Laila Torres Toltú la china Ay no Dios mío ¿En qué va ¿En qué va De aquí? ¿Están comiendo? Claro Primero Se alimentan Se pegó Se sacó el diente Se dio Se dio Se dio Laila Eso es A los A los A los Pueden hacer Toda la gracia Que quieran Pero no se van a salvar Del cuarto de cuanto Así que jueguen A ver Vamos a ver Arrancamos Pero cinco oportunidades Para las dos Tres oportunidades A la cuenta de uno Tres Le vamos a dar la cinco Dale Le vamos a dar la cinco Ya Uy Se salgó Tepollo La primera Las leves Vamos A ver Primera oportunidad De Laila Desperdiciada No Vamos Dale Laila A ver Laila Dale No la moleste Dale Laila Dale Dale Segunda oportunidad Desperdiciada Concéntrate Concéntrate Laila Vamos Segunda oportunidad Desperdiciada De Laila Después de la quinta Señores Castigo Pelado Al cuarto De Cuanto De Cuanto Tranquil Tranquil Vamos Laila Concéntrate Concéntrate Dele Laila No No Ayude Teté Otra oportunidad Es la tercera Ya Le quedan dos más La tercera Deseo Deseo usted Ayuda Y hacemos como que nunca hizo nada Dele Laila Dele Cuatro oportunidades Desperdiciadas La última Y si no lo logra La última Y si no lo logra Al cuarto De Cuanto Laila Pero Teté Déjala desarrollar La última Última oportunidad Para Laila A ver Dale Laila Dale Tranquila Tranquila Al cuarto Al cuarto De Cuanto No falta ninguna Pareja Ok Ya no falta ninguna Pareja Señores Vamos a ver Los puntos De cada cual Atento Yo le doy Mis cuatro turnos A Laila Para que pueda Hacer Todo Ok No La primera Pareja Careca Y Pedro Y Pedro 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 Ok Perfecto Careca Versus Pedro Hizo Algunos truquitos Hizo Pedro Los puntos Los puntos Este punto Le corresponde Al equipo Naranja Por Pedro Lo hizo Lo hizo Más malabar Esto Segunda Paleja Segunda Paleja Ámbar 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 Versus Ana Paula Ámbar Ámbar Muy bien ¿De quién es este punto Señor Este punto Le corresponde El equipo azul De Ana Paula Trabajó mejor con el disco chino Ok Perfecto Ana Paula Vence Ámbar Tercer encuentro Juan del Valle Versus Tufiño Vamos Vamos Tufiño Con sus trucos Apleta Porque quieren ganar Con ese truco ganó Junto Tufi Muy bien Ok Ahí vemos a Juan Junto Naranja Por si acaso Gracias Ahora Pollo y Pepe Malo contra pésimo Ok Vamos Ahí estamos viendo Señor ¿De quién es el punto? Este punto es Pepe Tola El equipo naranja Se lució el doctor Chapatín Se lució el doctor Chino Ahora Pepe Tola Dejándose de vainas Pepe Tola es igualito Al doctor Chapatín Con esos lentes La última parece Vamos Tete y Laila Laitelate Vamos Vamos chicas Decisión Se cayeron ¿Qué les pasa? No sé Están muy alborotadas Producción Se halló De quién es el punto De quién es el juego Este punto le pertenece A Tete Ronquillo Del equipo azul Pero los puntos Son de color Naranja 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 Yo soy naranja El campeonato Se lo lleva el equipo Naranja Yo soy naranja Yo soy naranja No importa lo que digan Vamos a ver Super disco chino Aquello que me lo suelo Alto discalillo Es un pajar Ok, perfecto Y mientras los naranjas Celebran Su victoria En el disco chino Nos tiene excelentes Recomendaciones Del otro lado Del estudio Doménica Zaporiz No voy a poder competir Me pasa lo mismo De todos los meses Tengo dolor En el viento Y en la escalera Soy sensible E irritable Tranquila Ana Paula ¿Por qué crees que yo vengo A combate todos los días Super bien? Porque en mi caso Los dolores Ya quedaron en el pasado Todos los meses Tomo fe Ven que gracias a Su cápsula De cápsula blanda Me brinda alivio Para el dolor menstrual Ana Paula Con eso no vas a tener problemas O sea que adiós dolores Por supuesto Adiós dolores Con Femen Arrivederci Aloha Bye bye A esos días Cuando el dolor es la regla Y hace que el cólico Como si no pasara nada Usted también es mía Que está en casa O donde se encuentre Elimina los molestos cólicos Menstruales Tomando Femen Porque Femen Es cosa tuya Compi Muchas gracias Vamos A recibir A otro De los posibles Combatientes Que entren A combate Durante Después Del repechaje Después del repechaje Recibamos a Se trata de Dígalo compi El orgullo del cerro Ronald Montero Hola, 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 hola Ok, tenemos un video tuyo Ronald Queremos ver Algunas cosas Que sucedieron Antes de Combatientes 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 Ronald Montero El orgullo del cerro Empezó la quinta temporada Mejor que nadie Su cara de niño Y su simpatía natural Lo hicieron acumular fanáticas Dentro y fuera del programa Pero Ronald Era desafortunado En el juego Y también En el amor Mientras los demás Combatientes Subían su nivel Competitivo Ronald tenía dificultades Para completar Los circuitos Agotándose Más de una vez Y perdiendo Duelo tras duelo ¿Habrá sido esto Lo que apagó Al combatiente En los últimos meses? ¿O los truncados Romances con Carla y Leslie Que lo pusieron Para siempre En la zora del amigo? Las fanáticas de Ronald Siguen pidiendo Su regreso a combate Pero cuando la producción Le ofreció Ser parte del repechaje Su respuesta Fue definitiva Combatimos ocho meses juntos Entonces yo lo mínimo Que se me esperaba Era un apretón de manos Y buena suerte O algo por el estilo Pero ver que les valió Tan poco mi salida Me decepcionó Y sí te puedo decir Que sí me fui Con un resentimiento Por el equipo Con todo esto Que me pasó a mí La manera como salí Tan No sé Tan menospreciante Tan humillante A mí al menos Me hizo cambiar Si yo llegase A volver a combate No pienso tener Esa misma actitud Que tuve con los chicos No pienso volver A ser el niño Amable El niño Amigable El que quiere estar Junto con su equipo Y tratando de mantenerlo No Yo creo que sería Muy diferente Si yo llego a combate Voy a volver Llegaría cambiado Llegaría a pelear por mí No es que no me importe Yo sé que hay que Jugar en equipo Pero yo creo que Pensaría un millón de veces Primero en mí Antes de Volver a pensar En mantener el equipo unido En ganar juntos Muy bien Al parecer La respuesta de Ronald Podría ser diferente Por lo que Logramos sacar en conclusión En lo que acabamos de ver Ronald ¿Cómo te sientes? Primero muy buenas noches A todo el público Televidente Que de combate Buenas noches chicos Producción Y todas las personas Cuando producción Me dio Me habló Para hacer que El repechaje Lo primero que yo hice Lo primero que quiero hacer En este momento Es agradecerle A todo el público Por esos mensajes Por escribirme Por comentarme Por las fotos Que a pesar de que ya salí De combate Me siguen dando su apoyo Y es hermoso Ver que quizá En el poco tiempo Que estuve aquí Logré ganar una fanaticada Muy fiel Y muy sincera Ahora Tan irritante Y Amber Y Amber Entonces Entonces En ese sentido Para qué pelear Por un puesto Por unas personas Que en el momento Que yo salí Ni siquiera recibí Una mano Ni siquiera recibí Un abrazo Ni siquiera un comentario Sabes que casualmente Cuando yo me fui Recibí cuatro Recibí cuatro mensajes Lo que le quieran decir Pero primero Dejen hablar Bueno Cuando yo salí Del reality Que esperaba El apoyo Del equipo Al menos O la educación De que combatimos Ocho meses Y simplemente Un apretón de manos O buena suerte Algo No lo recibí La persona que me escribió Fue Laila Para decirme Que no le gustó Que haya dicho Que el equipo naranja No me apoyó Y Fernando Tuspiño Para qué Para decirme Brother ¿Cómo estás? Vamos a seguir trabajando ¿Verdad? O sea El man más preocupado Por el elenco Por el proyecto Que yo monté aquí De los galanes Para trabajar juntos Ni siquiera un Bueno ¿Saben que yo no quiero Que nadie me tenga pena Ni me tenga lástima Ni nada Pero si Simplemente Claro Pero simplemente Por delicadeza Por educación Me hubiera gustado Recibir comentarios ¿De quién recibí? Del pollito Y de Yesli Simple palabras De brother Te deseo suerte Que te vaya bien Las cosas no siempre son justas Pero Dios sabe lo que hace Entonces Y John Alex Que me llamó Para pedir mi disculpa Por haberme votado Entonces Simplemente Yo Me encantaría Amo combate Este era mi sueño Desde ser un televidente Siempre decía Estar aquí Y siempre ser un naranja Pero en este momento Saber que voy a volver Que tendría la oportunidad De volver Para combatir junto a un equipo Que no me quiere al lado de ellos Que no me quiere en una final Junto a un DT Que no me va a apoyar al 100% Porque él ya tiene A su equipo finalista No le veo lógica Así que Mi decisión ya está tomada Repito Producción Muchas gracias Yo no estoy resentido Ni con la marca Ni con el equipo naranja Amo a los naranja Pero en este momento Yo no quiero volver a combate A un repechaje Con un equipo Que no me siento bien Ni ellos se sienten bien conmigo Les agradezco de todo corazón Y solo le quiero decir Algo a Pepe Pepe Yo te considero mucho Brother Te respeto Te admiro Y bueno En algún momento Tú dijiste Tu equipo finalista Lo tienes ahí Dios quiera que gane la final Y que les vaya muy bien Ok, perfecto Gracias Ronald Primero 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 Necesitamos Necesito decirte En nombre de toda la gente de producción Que te agradecemos mucho Y que la honestidad Que has tenido De venir a conversar con nosotros Es muy valiosa Ok Entonces señores Se va Pepe Molento Ok Se va Pepe Se va Ronald Bueno Pepe quería expresar algo Vamos a decir una voz Y regresamos La noche del martes La isla explotó Ya no quiere que sus compañeros La traten de tonta Pero ¿Es verdad que la reina guerrera Se ha convertido En el pacto de combate? Ok Muy bien Tenemos los momentos En los que Pepe Tola Se va disgustado Quería dar su opinión Obviamente En ese momento No pudo por tiempo Y Pepe Tola Saliendo Del estudio Muy disgustado También detrás de él Saliendo Ronald Montero Que rechazaba La oportunidad De volver a un repechaje Y ser parte De combate Ahora nosotros ponemos los postres de moda Claro que sí mi querida compi Así es Los postres ahora están de moda Porque ya Los puso de moda Ahora tenemos muchas formas de convertir momentos ordinarios En momentos extraordinarios De una forma fácil y complicada Visita www.ya.ya.ya.ya.com.es Y mira todas las delicias que ya tiene preparadas Ya Tus ideas Tú marca Me encanta ya Y hay deliciosos postres No Hay tantas cosas por hacer Mata Que la verdad es que uno se vuelve loco En www.ya.ya.ya.ya.com.es Por eso cantemos Cantemos compi Porque los postres Están de moda Porque los postres Están de moda Con ya 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 .com .c Vamos para acá Señor Raboz Usted no tiene una noticia Sobre el disco chino Así es Los combatientes tienen una semana Para montar la coreografía Del disco chino Azules versus naranjas Eso quiere decir que el próximo jueves Tienen un reto Ok Hay otro candidato más de repechaje compi Por favor vamos a conocer entonces ¿Y quién se trata? Es George El Jamalor Deidán Veamos Veamos el video de Deidán Combate Combate El demoledor de Deidán Causó un impacto en la cuarta temporada Entrando al equipo F Luego a los naranjas Y saliendo meses después Como nominado de toda la producción En la quinta temporada El demoledor Buscó una segunda oportunidad Juró haber aprendido la lección Y durante unos meses Parecía que ese era el caso El público Le dio su apoyo Y entró al equipo naranja Como el único clasificado Del equipo F Pero las cosas cambiaron Casi de inmediato El comportamiento de George Se volvió más y más agresivo Con la producción Y con sus compañeros De las bromas inocentes Pasó a las palabras crueles Y ausentarse de grabaciones O llegar tarde con frecuencia El lunes pasado salió del reality Dejando su lugar a Lince Figueroa La producción ya le dio dos oportunidades Y dejará su posible entrada En manos del público Creo que salí Quizás por mi conducta Porque la verdad Me he desempeñado Bien en el transcurso De esta quinta temporada He cumplido con todo Por ahí he tenido mis dos Tres fallas Pero siempre preparado Y siempre dispuesto A dar todo Por el programa Por el canal Si tuviera la oportunidad De regresar Creo que Me prepararía Me prepararía demasiado Creo yo Para competir con el El contrincante que venga Y demostrar De que estoy hecho Por que soy un naranja Y por que quiero llegar A una final Repechaje Bienvenido Hay formas de votar Ya por los chicos George Así que tenemos Vota por favor Con el nombre 5562 Jess, Lichino Carla, Emily Y George 5562 Desde ya Comienza a votar Ok Perfecto Y ahora Pepe Tola Y Ronald Montero Aquí hay algo Que tienen que decirse Pepe es molesto Pepe es enojado No me salí enojado Por los volajes de Ronald Sino porque no me dejaron Hablar en el momento Que quería hablar Y eso a mi me enoja Porque en el momento Que yo quiero responder No dejan Ya bueno Lo único que te voy a decir Ronald En el momento Que tu saliste Todo el mundo se quedó en shock Nadie se imaginó Que te iban a votar De esa manera Ok Todo el mundo pensó Que en un momento Van a decir Ronald regresa Pero no fue broma Ni nada por el estilo Ok No creas Que el equipo Nadie te apoyó Nadie te dijo nada Es más La persona que te da consejos Todos los momentos Que tu me los pedías Era yo A cualquiera que estén aquí A todos los del equipo A todos los del equipo Tú le pedías consejos Es más Cuando tú mil veces Me decías a mi Pepe Yo no quiero Jugar todo el juego Porque no quiero Quedar mal Al frente del público Yo te decía Mijo Está bien Pero para la próxima Practicalo Para que tú juegues Ronald A todos los que se fueron De aquí Se los dije Se los dije Pero mijo En ese momento Yo no puedo estar ahí Tampoco puedo estar Como Como niñero Perfecto chicos Señor La Voz Cuéntenos de quién es La Noche La Noche es un empate Cuatro azules Cuatro naranjas Un feliz cumpleaños Para Angelito Cabrera Aparece poquito